Música Soy Perito Mier, esto es Para Nacentes, bienvenido una vez más al canal y bueno, pues en el día de hoy me estoy de pie porque tengo esta inmensa caja que me han enviado desde Asturias de E1RC, nuestro patrocinador, le damos gracias a la familia y bueno, vamos a ver qué es lo que hay dentro Bueno, vamos a poner la caja a un lado o yo creo que la voy a poner abajo y voy a ir sacando las cosas que han llegado para que las vayáis viendo la ponemos en este ladito y esto es lo primero que quiero que veáis el NB48 2.0 que es la versión Nitro del famoso Tecno Sabéis que hasta ahora siempre he corrido con eléctrico también deciros que mis comienzos fueron con Nitro estuve corriendo en la categoría B en el año 80 en el 92 y bueno, después de tantos años pues hemos decidido volver a probar a ver qué tal, no sé si vamos a hacer el campeonato entero no sé si el campeonato del mundo y eso porque tengo demasiadas categorías y bueno, bla bla, ¿vale? pero alguna carrera vamos a ir haciendo y vamos a ver, vamos a ver, igual se le da bien y lo que sí, qué bueno y ahora tendremos a los Nitros presentes ¿qué más? ¿qué más? porque hay más bueno, vamos a dejarlo aquí para que se vea ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¡pachán! el motor motor Vox que es la marca de Tecno que nos han enviado especialmente para nosotros ¡fantástico tú! pues bueno, que sepáis que en este año vamos a estar haciendo unas carreritas con estos antilugios, ¿vale? con el Tecno con el NB 48 2.0 y con el motor Vox ¿qué os parece si lo abrimos un poco, eh? y miramos a ver qué es lo que hay en cada caja bueno, aquí supongo que está lo de siempre pero bueno, así también hacemos un poco de unboxing claro, lo que nunca estoy acostumbrado a ver en un unboxing de los que hago yo hay depósito de gasolina bueno, de nitropetano, eh? o lo que narices sea pues eso, el depósito vamos a dejar el motor a un lado el alerón, que es exactamente el mismo yo creo que el coche es básicamente el mismo en cuanto a geometrías lo único que claro, cambian las densidades de los diferenciales por lo que veo ¿vale? porque aquí nos estamos moviendo 5.000 y 7.000 es lo que trae 5.000 y 7.000 y en los amortiguadores 650, 550, más la grasa que tenemos acostumbrados a tener bueno, aquí todo lo demás que serán diferenciales yo creo que bueno, que esto me parece a mí que lo comparte todo con su hermano del chispas lo que sí que cambia y cambia es el chasis ¿por qué? pues porque lleva los agujeros eh? típico para el volante de inercia eh? y el del diferencial central si es un poquito diferente en forma claro, es más forma de así más forma nitro eh? tengo muchas ganas de probarlo porque tengo la sensación de que me va a gustar eh, eh, eh bueno, sabéis que soy un apasionado del RC no simplemente eh uso una categoría sino que me gustan todas de hecho tengo varios coches de varias categorías porque me gusta practicarlo un poco todo porque lo amo quizás sí que eh tengo algunas preferidas que son las que más me ciño porque quizás son las que se me dan un poco mejor pero bueno el litro es algo que no habíamos probado hace tiempo y lo vamos a volver a probar no voy a abrir esta bolsa igual vale? porque entiendo que es más de lo mismo no creo que hagan vídeo del del montaje porque así como dice mi amigo Juanan es verdad traen un trabajo increíble y luego nadie lo ve jejeje jejeje tengo tenemos unos vídeos de montar montando el el eléctrico vale? el EV el 48 2.0 y me parece que el vídeo que más visitas tiene son 40 o algo así no son vídeos que se ven y dan muchísimo trabajo vale? lo que sí haremos obviamente es un vídeo de la prueba eh? para que la veáis no está la carrocería eh? increíble me han tancado no, no está la carrocería porque me la está pintando me la están pintando vale? que cuando la tenga os presentaré los colores que vamos a usar este año para correr eh? en este año si Dios lo permite pues estaremos corriendo en 1.10 eléctrico con 4x2 4x4 y eh? en eléctrico 1.8 vale? y a ver si hacemos alguna carrera estas son nuestras intenciones luego eh? el 1.10 sí que en principio es impepinable vale? lo demás vamos a ir viendo cómo será la temporada vale? voy a meter todo esto en la bolsa eh? la carrocería me hubiera gustado que lo hubiera visto porque es bastante especial eh? porque en un lado tiene cabina y en el otro sabéis que normalmente en la carrocería de nitro lo que se hace es que una ventana se corta para el depósito de la gasolina pues en este caso el el tecno trae la mitad que es cabina pero en la otra mitad está preparado para que tú tengas el depósito de gasolina para que no tengas que hacerle el agujerito a la ventana si me hubiera gustado que la vierais pero bueno ya la vais a ver la veréis pintada vamos a guardar todo esto y vamos a abrir algo que también tengo un montón de aras vamos a ver cómo es porque si bien tengo algún motor nitro porque tengo el coche con el con el que prácticamente bueno con el que corrí vale con el que corrí en el año 92 tengo el coche con el motor rex pero claro este es el peripoleso nada que ver vamos a ver cómo es este aquí tengo un cúter este sí que viene totalmente precintado el coche no había pedintado porque la tengo que sacar la la carottería de todas maneras me da miedo hasta abrirlo esto no sé cómo narices se abre la casca o se abre vale le ponemos esto aquí vamos a ver cómo nos viene aquí no sé qué narices dice esto en inglés no me entero de nada ya lo sabéis Dani me dice que tengo que aprender inglés pero bueno por ahí iba a decir una cosa me voy a callar pero bueno me voy a callar porque tan bueno sí me voy a callar me voy a callar a ver qué es lo que trae bueno pues realmente no sé bien bien lo que es ajá mira esto antes me parece que no lo traían trae una bujía trae un venturi que no sé si será el que viene eh vamos a sacarlo todo eh viene en adhesivo como no eh esto que será un poco las instrucciones eh para el arranque y para demás no sé no sé bien bien ya os lo diré eh aquí está el motor que veo que ya trae un venturi de estos o sea que trae dos vale trae dos los dos venturis estos supongo que son la junta la junta de escape y la junta para tapar el carburador uno mmm mmm guau tres va eh viene aceitadito un poco es precioso precioso si señor me encanta y además me han dicho que van genial eh acordaros que me parece que tiene base o ese mmm pero bueno es el que en te comillas fabrica tecno y es con el que vamos a correr fantástico dos venturis esto si que es curioso trae una bujía yo no se si todos traen una bujía pero me parece curioso porque antes la bujía no la traían no se si será caliente si será fría si será no se que también me han enviado otra bolsa me imagino que será bueno una serie de recambios una serie de recambios una serie de cosas que pedimos aparte como no nos adicimos que siempre pone Dani y también las gominolas gracias Dani por las gominolas impresionante si señor que esto es algo que tenéis que pedir esto lo vamos a poner aparte porque esto no viene al caso es otra historia las nuevas manguetas tanto para el NB como para el EB que van con los carboncitos intercambiables eh para cambiar la respuesta de la dirección impresionante impresionante es verdad no me acordaba que bueno que lo sepáis que también están para el 410 primero salieron para el 410 yo las tengo y aquí he pedido una de recambio para la NIT pero bueno esto es otro cuento lo ponemos ahí y lo vamos a ver aquí el maravilloso escape 1S eh con su codo aquí bien con su tu otra juntita eh y con su con su codito fantástico eh fantástico pues nada lo dejamos aquí este año Pedro va a probar el litro a ver que tal eh bueno pues nada lo dicho eh si os ha gustado el video le dais al me gusta y compartirlo eh si así lo creéis tampoco es un video muy informativo pero bueno que lo sepas hasta la próxima un saludito chau Gracias por ver el video.